¿Cómo están? Estoy contenta de poder estar con ustedes. Alimento para más de uno es nuestra lección 10 de la clase de primarios. Queremos compartir con ustedes algunas ideas para que nuestra clase sea más dinámica, activa y para que todos nuestros niños tengan interés en aprender cada vez más las historias de la Biblia y qué nos enseña cada historia. Esta oportunidad del mensaje es que aunque nos sucedan cosas malas, Dios está a nuestro lado siempre para ayudarnos. ¿Qué podemos hacer en los minutos previos? Aquí yo tengo harina. Tengo una taza de harina. Le he echado un poquito de sal. Aquí yo tengo aceite. Vamos a echar aceite. Esta es la receta para hacer un pancito con nuestros niños. Podemos hacer un pan con ellos cuando empezamos nuestra clase. Y aquí yo tengo agua. Vamos a mezclar agua. Las cantidades es una taza de harina, un cuarto de aceite y un cuarto de agua y un poquito de sal. Entonces nosotros esto lo movemos. Si nosotros medimos bien esta cantidad, nos va a salir para poder hacer nuestros pancitos. No necesitamos ni un poquito más. Vamos a moverlo. Podemos hacer en nuestra clase con nuestros niños. También lo podemos hacer en casa y ellos van a poder ir amasando. Todo se va a integrar muy fácil. Ellos lo tienen que amasar. Si estamos en nuestra iglesia, con mucho cuidado para no ensuciar. Podemos usar algunos mandiles para que no se ensucien los niños. Y miren, ya está todo integrado. Y nuestra masa queda suave. Entonces podemos amasarlo bien. Y esto nos va a ayudar para hablar de la historia de esta semana. De la viuda que hizo un pan. Pero recordemos, la viuda tenía un poquito de harina, un poquito de aceite y era lo último que tenía. Pero vino Elías y le pidió que le haga. Ella le dijo, solo tengo un poquito y después nos vamos a quedar sin comer hasta morirnos. Pero Elías le dijo que si ella le preparaba a él primero, Dios nunca la iba a dejar. El que muera, sino que siempre iba a tener provisión para hacer su pancito hasta que vuelva la lluvia. Entonces miren, ya tenemos nuestra masa. Podemos darle a cada niño un pedacito. Y ellos van a hacer unas bolitas o como ellos quieran. Y van a hacer unos pancitos. Esto nosotros lo podemos poner al horno mientras estamos en la clase. Y a la hora de terminar la clase, ya van a estar listos para que ellos lo puedan comer. Algo que les va a llamar la atención de ellos. Ellos están todos participando, están involucrados. Y van a estar a la espera de que esté listo su pancito para que lo puedan comer. Otro tipo de pan que nosotros podemos usar son estos, que son crackers, que lo podemos comprar ya hechos. Y podemos usarlo también en nuestras clases con nuestros niños. Muy bien. Ahora, para empezar nuestra historia. Estamos estudiando alimento para más de uno. La semana pasada hicimos esta maqueta cuando Dios le dice a Elías que vaya al arroyo de Keri. Y Dios le provee agua y también le envía cuervos para darle alimento. Pero recuerden que no está lloviendo. Así que los árboles, todos se secaron. Vamos a sacar las hojitas que nosotros hemos puesto aquí en nuestra maqueta. Lo vamos a sacar y vamos a decirle a los niños que todo se secó. No había plantas. El arroyo de Keri también se secó. Más o menos dice el espíritu de profecía que Elías estuvo seis meses aquí. Y a los seis meses Dios le dijo a Elías que vaya a Zareta. Allí él iba a encontrar una viuda que lo iba a alimentar. Entonces Elías fue obedeciendo la voz de Dios y fue a Zareta. Aquí yo tengo una maqueta donde está la casa de la viuda. La historia bíblica nos dice que la viuda de Zareta estaba fuera de su casa y estaba recogiendo unas leñitas. Estas leñitas son pedacitos de ramitas que yo conseguí en el jardín que podemos usarlas. O también lo podemos hacer ya sea de fomi o de fieltro. Solo agarramos un rectángulo, lo enrollamos, lo pegamos y le podemos poner unas tapitas a los costados. Y también podemos hacer nuestras leñitas que la viuda estaba recogiendo para hacer su último pancito para ella y para su hijo. Y vino, ¿quién vino? Vino Elías y le dijo que le prepare para él primero, ¿no es cierto? Bien, este Elías es de un depósito de plástico que podemos conseguir que lo usan para poner pad corset escuadrado como lo ven aquí. Elías es hecho de una caja de espagueti, ahí le hemos hecho a Elías. La viuda está en un frasco de champú que le hemos hecho. Tenemos el fondo de naturaleza como ustedes ven aquí. Nosotros aquí le hemos puesto un arbolito y la casita es solamente una figura y le he pegado en una cajita y la he puesto aquí. Entonces ya se ve un poquito en relieve y llama más la atención. Esta es la idea para poder contar nuestra historia. Y la siguiente maqueta nosotros podemos usar es adentro de la casa de la viuda. Entonces nosotros podemos poner una mesita, podemos ponerle algunos utensilios, una tacita, un depósito donde guardaba la harina. Podemos poner un platito. Y en esos platitos nosotros podemos usar, por ejemplo, estas galletitas, ¿no? Como el pancito que la viuda hizo para Elías y para ella y para su hijo, ¿sí? Entonces aquí nosotros vamos a tener ahora a la viuda. Vamos a tener ahora ya tres personajes. La viuda, tenemos al hijo y también tenemos a Elías. Los tres personajes de la historia para este sábado. Bien, después que nosotros hemos terminado de hacer nuestra historia, nosotros podemos hacer preguntas a los niños sobre la historia. Y para esto, la idea que nosotros le damos es hacer un tic-tac-toc, un tres en raya, un michi, como ustedes lo conozcan. Es un tablero y nosotros tenemos aquí, vamos a dividir a nuestros niños en dos grupos y en un grupo van a ser las vasijas de harina y otro grupo va a ser las botellitas de aceite. Entonces, por ejemplo, vamos a darle la harina a las niñas, el aceite a los niños y vamos a empezar a hacer preguntas de la historia. Y cuando nosotros hagamos las preguntas, si los niños responden bien, ellos van a venir, van a agarrar una botellita de harina y lo van a poner donde ellos quieran. Le hacemos la pregunta a los niños y ellos también van a poner su botellita de aceite. El grupo que forme tres en raya, el primer grupo que forme tres en raya, es el grupo que está ganando. De esta manera, nosotros podemos motivar a los niños para que ellos puedan estudiar y aprender su historia. Para el estudio de la Biblia, tenemos algunos versículos donde encontramos cómo Dios ayudó a las personas. Por ejemplo, ¿por qué se fue Elías al arroyo de Kerib? Y ahí está el versículo donde el niño puede encontrar la respuesta. ¿A qué lugar le dijo Dios que fuera? Elías le pidió a la viuda que le diera de beber. ¿Qué más le pidió? Vamos a hacer estas preguntas con nuestros niños. Y estas preguntas también nosotros las podemos usar para hacer nuestro tic-tac-toc. Y jugar con ellos y mientras ellos juegan, repasamos la historia y también vamos aprendiendo. Otra forma que hemos encontrado unas figuras en una forma de un jarrón. Están las figuras ilustradas, figuras de la historia que nosotros también podemos usar para repasar nuestra historia con nuestros niños. Algo que también nosotros hicimos es una tarjeta que nosotros vamos abriendo y vamos contando la historia. Mira, miren, no es como una flor que la vamos abriendo y vamos contando la historia de esta semana. Muy bien, vamos a doblarlo aquí. Ahora, una idea para el versículo de memoria. El versículo de memoria lo hemos hecho en unas botellitas de aceite. Aquí ustedes ven las botellitas de aceite y les vamos a dar a nuestros niños para que ellos pongan en orden el versículo de memoria. Nosotros lo vamos repitiendo y ellos lo van a ir poniendo en orden. Si nuestros niños no saben leer, nosotros podemos escribir en un papel grande el versículo para que ellos puedan ir mirando las palabras y ellos van armando. Otra idea es hacer un móvil con el versículo. Miren, aquí yo tengo una canastita con pan y aquí hemos colgado el versículo de memoria en unas botellitas de aceite. ¿Sí? Y ahí podemos leer nuestro versículo para esta semana. El Dios de toda gracia los restaurará y los hará fuertes, firmes y estables. Y esto se encuentra en primera de Pedro 5.10. A la hora que lo hice, lo puse al revés, ¿no? El primero debe ir acá, pero lo podemos cambiar. Pero esta es la idea, hacer un móvil con el versículo de memoria. Todo este material ustedes lo pueden encontrar en nuestra página web, clasesconalicia.com Y ahí ustedes lo pueden descargar para poder imprimir. Ahora, Dios conoce todo lo que nosotros necesitamos. Esto lo hemos hecho en una silueta de pan. ¿Qué es lo que necesitamos nosotros? Por ejemplo, Dios nos da una iglesia. Nosotros necesitamos congregarnos para aprender más de Dios. Dios nos da nuestra familia. Dios nos da nuestros alimentos. Cosas que nosotros necesitamos y que Dios nos da. Nos da la Biblia. Nos da los amigos. Varias cosas que podemos hablar con nuestros niños. Los niños de las cosas que necesitamos y las cosas que Dios nos da siempre a cada uno de nosotros. Muy bien. Ahora, el mensaje de este sábado es que a pesar que las cosas no nos vayan bien, nos vayan mal, Dios quiere siempre ayudarnos. Él siempre está con nosotros. Aquí yo tengo algunas cosas que nosotros nos puede pasar que no son bonitas, ¿no es cierto? Son cosas malas o cosas desagradables. Como por ejemplo, aquí. El niño se lastimó su rodilla. De repente estaba corriendo, manejando bicicleta. Pero es algo malo. Pero Dios sabe que le ayuda y le manda a alguien. Puede ser un médico, una enfermera, papá, mamá, y le curan las heridas. Algo que estaba mal, Dios lo hace bueno. Este siguiente. Se cayó de la bicicleta. Se golpeó. Pero ¿quién? Dios nos mira lo que nosotros necesitamos y Dios nos manda ayuda. Alguien que nos ayude para poder levantarnos. Dios transforma las cosas malas en cosas buenas. Nos ayuda, ¿no es cierto? Dice nuestro mensaje de este sábado, aunque me sucedan cosas malas, yo sé que Dios me ama siempre. Y Él va a mandar a alguien que nos ayude. Tengo hambre, ¿ah? Y mira, qué rica comida que mami preparó para poder nosotros comer. Dios siempre está con nosotros cuando nos suceden cosas malas. Hay algunas personas que quieren agradar a Dios. Podemos hablar eso con nuestros niños. Ellos quieren que Dios esté contento y hacen algunos rituales, algunas costumbres. Entonces, vamos a verlas. Por ejemplo, en Tailandia. En Tailandia ellos tienen sus ídolos o sus dioses y ellos lo pintan o lo envuelven con un papel dorado. Ellos piensan que cuando está dorado, Dios va a estar contento con ellos. En Tailandia, en Tailandia a sus ídolos le tiran monedas, muchas monedas para que Dios esté contento, para agradar a Dios. También hay otras personas que hacen celebraciones, hacen ritos hacia los muertos, a sus antepasados, porque de esa manera piensan que están agradando a Dios. ¿Ustedes creen que eso está bien? ¿Qué es lo que necesitamos hacer para agradar a Dios? En Japón, los japoneses limpian bien su casa, barren, para que esté limpio, para agradar a Dios. Y en Ghana, ¿saben qué? Cuando alguien se muere, hacen una fiesta. En lugar de estar llorando, ellos están bailando, cantando, riéndose, hacen una fiesta para agradar a Dios. ¿Qué es lo que necesitamos hacer nosotros para agradar a Dios? Obedecerle, estudiar su palabra, orar. Esas cosas nos ayudan a nosotros para agradar a Dios. Bien, podemos pedir a los niños que llenen estos cupones. Son cupones de gracia. Miren lo que dice en este cupón. Dice, este cupón le da derecho a, puede ser mamá, papá, la abuelita, a recibir un servicio voluntario y gratuito de mi parte. Este servicio y la gracia de Dios son gratuitos. ¿Qué pueden servir ellos? Pueden ayudar a cuidar al hermanito, pueden ayudar a limpiar la casa. Diferentes cosas que el niño se compromete en ayudar. ¿Qué actividad podemos hacer esta semana? Nosotros, yo tengo aquí por ejemplo, una botellita, que va a ser la botellita del aceite. Pero le echo dos cortes, arriba y abajo. Y vamos a jalarlo. Entonces miren, aquí voy a dejar solo un poquito de amarillo. Y en la parte de arriba es del mismo color de la botella. Aquí me va a parecer como que hay un poquito de aceite. ¿Sí? Entonces yo voy a jalar y esto se va a llenar de aceite. Cuando Dios hace el milagro, cuando la viuda ayudó a Elías. La viuda sirvió, pero obedeció a Dios. Creyó en Dios y Dios la bendijo proveyéndole más aceite. Lo mismo nosotros podemos hacer con una figurita. Voy a sacar para que miren la figurita. Esta es una figurita de una olla. Está cortado también por arriba y por abajo. Y le vamos a poner un papel así, rectangular. Y se lo vamos a meter. Entonces vamos a jalar hacia abajo. Pero que quede un poquito de harina. Entonces ahí va a parecer que tiene un poquito de harina. Pero cuando Dios hace el milagro, entonces nosotros podemos jalar. Lo jalamos y el depósito de harina se va llenando. La viuda tiene harina suficiente para poder hacer más pan hasta que Dios de nuevo mande la lluvia. Bueno, estas son algunas ideas para esta clase. Esperemos que estas ideas sean de bendición. Les invitamos a compartir con otras personas este video. Invitamos a suscribirse, a dejarnos un like y poder llegar a muchas más personas para que sean bendecidas sus clases y sus familias. Que Dios le bendiga.